Y para cerrar con broche de oro este encuentro hermoso de vigencia del pensamiento bolivariano del comandante Chávez, vamos a dejar con ustedes con el general de ejércitos, líder revolucionario de Cuba, Raúl Castro Ruz, de los Castro Ruz de Virán. Gracias. ¡Compañeras venezolanas y venezolanos! Además de los invitados. No se preocupen que mi discurso va a ser el más breve de todos los que se han pronunciado desde que fue creada esta importante organización. Esta revolucionaria organización. Hoy el récord lo batió mis hermanos Ortega y Ralf y Gonzalves, el presidente del Caribe, que quiero decirles, uno de los más importantes para el Caribe. Bueno, no se asusten porque me ven con unos papeles en la mano. Son unas pocas cuartillitas que me han hecho el honor, nuestro hermano Maduro, de pedirnos que pronuncie, ser los últimos en pronunciar las palabras finales de este importante evento. Bueno, estimado Nicolás Maduro Boros, presidente de la hermana República Bolivariana de Venezuela, Estimados presidentes y primeros ministros, hermanos y hermanas venezolanas, En tantos años de luchas revolucionarias, dentro de una poca semana cumpliré 92 años. En tantos años de luchas revolucionarias, y empecé a los 22 años. Y a los 22 años y unos pocos meses, fui de cabeza a la prisión, condenado unos cuantos años por el ataque del Moncada. Hermanos y hermanas venezolanas, repito, en tantos años de lucha revolucionaria, Hemos experimentado el dolor por la pérdida de muchos compañeros, Algunos muy jóvenes, o en el momento de mayor esplendor de sus vidas, como Chávez. Recuerdo la preocupación que vivimos cuando enfermó, Y también cuando admiramos la valentía con que enfrentó la enfermedad. Con mucho dolor, sufrimos su partida. Chávez fue nuestro hermano de lucha, Un hermano que se ganó instantáneamente la simpatía de nuestro pueblo. Muy temprano, Fidel vio en él a un líder, Y avizoró su futuro político, Cuando todavía muchos, Ni lo conocían, Ni le conocían. Chávez, Tenía el mismo ímpeto revolucionario, Que anima la revolución cubana. La idea de Fidel, La idea de que la victoria existe mientras se luche, Estaba en el diario de Chávez. El concepto de que sí se puede, Aunque los retos sean inmensos, Chávez lo llevaba a la práctica cotidianamente. Recuerdo que Chávez no preguntaba por la gesta revolucionaria cubana. Había leído mucho, Pero quería vivirla. Quería conocer la historia íntima de la proeza que realizó el heroico pueblo cubano. Quiero recordar brevemente algunos momentos que nos marcaron. Tras la operación quirúrgica del comandante en jefe Fidel Castro en 2006, Chávez lo visitó en agosto de ese año, Ocasión en la que compartimos por varias horas los tres. Y celebramos el cumpleaños de nuestro comandante. Diez años después, recuerdo muy bien cuando Maduro compartió también con Fidel su último cumpleaños. Siempre recordaré el cariño y el aliento que le daban Chávez y Maduro a Fidel En esos momentos tan difíciles para la salud del líder histórico de la revolución cubana. Chávez, en expresión de su especial relación con Fidel y de su sensibilidad, Había obtenido la idea de pintar a Fidel. Confesó que llevaba una semana tratando de hacer un cuadro. No se conformó con lo que lograba pintar Y a cambio le trajo a Fidel un cuadro de un pintor venezolano. Esto me dio la idea de obsequiarle a nuestro querido hermano Chávez En ese mismo encuentro, un retrato de Fidel Realizado en 1959 por el gran pintor mexicano David Alfaro Sicaídos. Ese cuadro lo tenía en mi oficina del comité central de nuestro partido. Recuerdo que Chávez en aquella ocasión dijo Esta es la mejor de todas las visitas que he hecho en mi vida. Y sobre Fidel expresó ¿Qué ser humano es este? ¿De qué material está hecho? Es como dicen ustedes los cubanos, de Caguayrán. Pero Chávez no tardó mucho en volver a Cuba. El primero de septiembre del 2006 De regreso de una gira por otros países Chávez decidió sorprender a Fidel Y llegó hasta La Habana. Chávez llegó temprano Y le pidió disculpas a Fidel Por arribar a esa obra. Ustedes saben cómo era Fidel Con el descanso y al trabajo. Una vez le preguntaron ¿Cuál era el trabajo que menos le gustaba? Y dijo Que el dormir Por las horas que tenía que invertir en eso. Bueno Pues Fidel le dice Que no importa la hora Que lo alegraba la visita Y le da un millón de gracias. Y Chávez responde Que gracia Que gracia ni que nada Caballero de la resistencia heroica Caballero de la verdad. Una frase impactante De esa que Chávez sacaba del corazón. Un tiempo después Cuando Chávez Nos visitó de nuevo Tuvimos los tres Una conversación Por casi dos horas Que se concentró En nuestras preocupaciones Por los altos precios De los alimentos Entre otros asuntos Y Fidel y Chávez Una vez más Enlazaron sus ideas Con esa descomunal capacidad De pensar En grande Fui testigo También De un proceso Similar Pero a la inversa Fidel Fidel visitaba A Chávez En La Habana Cuando el hermano Venezolano Fue operado Nuevamente Los dos líderes No dejaban De planificar Cómo convertir Sus sueños En realidad Una de las fortalezas Del liderazgo De Chávez Era su lealtad A los principios Y a los compromisos Que asumía Chávez Trazó metas Que también Nos señalan El camino Como dije antes El pueblo cubano Identificó Rápidamente Las cualidades De Chávez Su carisma Su simpetía Y su don Con el pueblo Cuando se conoció Que estaba enfermo Nuestro pueblo Indagaba Por su estado Su evolución Y qué se podía hacer La muerte De Chávez Causó un profundo dolor En el pueblo cubano Los pueblos No se equivocan Con sus líderes Unos días después De su partida Fidel escribió Con vehemencia Y dolor En una de sus Reflexiones Publicadas En nuestra prensa El 5 de marzo Dijo O escribió En horas De la tarde Falleció El mejor Amigo Que tuvo El pueblo cubano A lo largo De su historia Fin de la cita Chávez 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 y sus compañeros De lucha Estremecieron a nuestro Continente E impactaron la historia Contemporánea De nuestra América Hemos sido Hemos sido Marcados Por Chávez Hemos sido Testigos De las agresiones Y la guerra Económica Para derrocar El proceso Bolivariano Pero hemos sido Testigos También Y hemos Presenciado Con orgullo Que el pueblo Venezolano Ha sabido Defender Sus conquistas Y no Defraudar A Chávez Hemos sido Testigos Del liderazgo También De Maduro Para continuar La obra De Chávez Y su capacidad De resistir Y de vencer En esa batalla Cuba estuvo Y estará Al lado De su pueblo Nicolás Al lado Tuyo Y de la Unión Cívico Militar Del pueblo Bolivariano Y chavista Ese Es nuestro Homenaje A Chávez Acompañarlo Y seguirlo Siempre Viva Chávez Patria O muerte Venceremos La próxima La próxima Continúa Lo que ha sido El desarrollo De esta Clausura Del encuentro Mundial Por la vigencia Del pensamiento Bolivariano Del comandante Chávez En el siglo XXI Un gran compromiso De los movimientos Sociales Por la emancipación Y la liberación De los pueblos Como parte Del cumplimiento Del legado Del comandante Eterno Hugo Chávez Ha sido Concluido En un documento Que lleva Entonces Lo que ha sido El pensamiento De los pueblos De los pueblos